Hola a todos y bienvenidos a mi canal, yo soy Didi, hoy como podéis haber visto en el título de la mano de Shiglam os traigo la review de los tintes para pecas que la verdad tengo muchas ganas de probar. Me mandaron todos los colores a excepción de uno que es el Dark Chocolate, los demás sí que los estaremos probando. Deciros que son una nueva fórmula mejorada y prometen ser de larga duración y contra la sudor, que esto último para verano la verdad es bastante importante. Deciros que yo de por sí ya tengo pecas, depende de la época del año en el que estemos pues se me ven más o se me ven menos, sobre todo en verano es cuando se me ponen más oscuritas y se me notan mucho más. Pero cuando me maquillo y me pongo corrector, base de maquillaje, pues es inevitable que las pecas se disimulen o se tapen. Así que yo muchas veces lo que hacía era con el delineado de cejas, pues me hacía puntitos y luego me lo cubría un poquito con la Beauty Blender para que se viesen un poquito más naturales. Esto yo lo hacía básicamente porque no conocía ningún producto que estuviese destinado para hacerse pecas. Pero antes de continuar te voy a animar a que te suscribas al canal con el botoncito rojo que tienes aquí abajo. Si te gusta el vídeo por favor regálame un like y si quieres ver otro tipo de vídeos me lo puedes dejar en los comentarios. Yo no me enrollo más y dentro vídeo. Y continuando con los productos os voy a estar comentando los tonos y haremos también un pequeño swatch para que podáis ver bien el color. De lo único que no os voy a enseñar es el de Dark Chocolate porque como os he dicho no me lo mandaron, pero yo creo que aunque me lo hubiesen mandado no lo podría haber utilizado porque es el color más oscuro. Y yo creo que este tono irá mejor con las pieles trigueñas. Yo soy bastante clarita y creo que este me hubiese quedado demasiado artificial. Así que comentaros que el que me mandaron fue en primer lugar el tono Fawn que es el siguiente más oscurito y yo creo que este sí que me puede quedar bien. Y el siguiente es el tono Tan. Que yo lo que voy a hacer es juntar estos dos tonos para que así quede un poco menos falso porque las pecas no todas son del mismo tono. Así que estaré utilizando estos dos colores. Y los siguientes tonos que me mandaron que la verdad se me hicieron bastante divertidos son en el tono Blue by You y Purple Haze. Que estos dos son en azul y morado. La verdad es que me hizo bastante gracia ver que también han hecho tinte de pecas de color porque se me hace bastante divertido para por ejemplo salir de fiesta o para algún festival. Así que estos dos colores hoy no los voy a estar utilizando porque creo que sería demasiado. Pero para otro maquillaje sí que los estaré probando. He acercado la cámara para que así lo podáis ver mucho mejor. Primero voy a empezar con el tono Fon y lo único que tenemos que hacer es agarrar un espejo y poco a poco ir haciendo las pequitas. Deciros lo primero de todo que el pincel es bastante bastante delgadito lo cual me gusta bastante porque no sabía si a lo mejor las pecas iban a ver demasiado gruesas. Yo lo que haré es quitarle un poquito de producto para que no esté demasiado cargado porque la verdad no sé cómo va a funcionar. Y lo único pues ahora con mucho cuidadito ir añadiendo las pequitas. Iría haciendo de distintos tamaños porque de nuevo las pecas no son ni del mismo color ni del mismo tamaño. Yo sobre todo me hago bastantes en la nariz. Pero bueno, añadiendo esto lo que tenemos que hacer es con un dedito limpio presionar. Definitivamente el Dark Chocolate me iba a ir súper oscurito porque incluso este lo veo un poquito oscuro. Así que me parece buena idea juntarlo con el siguiente color porque este como os digo también se ve bastante oscurito. Os recomendaría que no hagáis tantas pecas sino unas cuantas y enseguida hagáis esto, arrastrarlo un poquito. Bueno, no arrastrarlo sino dar golpecitos porque la verdad es que se seca bastante rápido. No sé si con el foco se está captando demasiado bien pero la verdad es que me gusta bastante el efecto que hace. Y en el otro lado no me estoy aplicando nada porque quiero que veáis la diferencia de con el producto añadido y sin el producto. Y ahora creo que voy a pasar con el otro tono que es el tono tan. Este es un poco más clarito. Definitivamente mi tono es este de aquí. Aunque bueno, el otro aunque sea un poco más oscurito no me acaba de desagradar. Así que lo estáis viendo o me estoy tapando. Se queda todo el dedo manchado. Y así es como quedaría el producto aplicado. La verdad es que me gusta mucho como queda. Queda bastante natural. El dedito como os decía se queda un poco manchado pero dice a prueba de sudor, no a prueba de agua. Entonces no creo que sea difícil quitarlo con un desmaquillante bifásico. La verdad es que me gusta bastante, bastante. Como os decía no queda para nada artificial. Y creo que el combinar estos dos colores ha sido la clave. Porque como os decía las pecas no son ni del mismo tamaño ni del mismo color. Y creo que le da un aspecto mucho más natural, no tan artificial. Así que me voy a terminar el otro lado de la cara y enseguida vuelvo. Y bueno chicos, pues así es como quedaría el resultado del tinte para pecas. La verdad es que me ha gustado muchísimo. Queda súper bonito y muy natural. Aunque creo que dándole un poquito con la Beauty Blender conseguiremos que se vea mucho más natural. Simplemente para difuminar un poquito el color. Aunque como lo aplicamos con el dedito ya queda bastante difuminado, la verdad. No sé qué os parece a vosotros pero a mí la verdad es que me ha gustado muchísimo. También deciros que he revisado la página web y no solamente pone que es de larga duración y resistente al sudor. Sino que también especifica que es waterproof. Así que en este caso sí que tiene que ser resistente contra el agua. Deciros también que los dos tonos fantasía, los que son en color azul y en color morado, tienen ahora mismo un descuento y se quedaría por 3,20. Así que es más económico todavía. Pero bueno, los otros colores que son los colores como más tradicionales, es el color de la peca en sí. Pues tiene un coste de 4 euros así que también es bastante económico. Os enseñaré cómo es el producto en sí. Yo creo que viene de un muy buen tamaño porque esto para hacerte pecas te va a durar muchísimo. O sea, para hacerte las pecas simplemente es añadir unos cuantos puntitos, darle toquecitos con el dedo y ya tienes suficiente. No es un producto que se tenga que utilizar bastante cantidad así que esto seguramente os va a durar muchísimo, la verdad. Y deciros también que yo me he aplicado las pecas un poquito exageradas porque quería ver cómo es el producto y qué tal quedaba. Pero si a vosotros os gusta un efecto un poquito más natural simplemente tenéis que añadir un poco menos de cantidad. También he visto chicas que se añaden pecas pues por encima de las cejas o por la zona de la barbilla. Pero a mí la verdad es que esta zona de aquí me parece como muy cutie. La verdad es que es la zona donde más me gusta ponerme pecas falsas encima de las mías. Y la verdad es que es súper fácil de utilizar, súper práctico. Y deciros que sí que es resistente porque he intentado limpiarme el dedo pero aún así sigue bastante marrón. Así que bueno, una vez que nos tengamos que desmaquillar que sea bifásico y con bastante paciencia pues ir retirando poco a poco. También es verdad que si lo ponéis encima del maquillaje yo creo que va a ser más fácil retirarlo. En el dedo pues lo he estado tocando directamente, no tengo nada. Pero aquí antes de la peca hay una base y un primer entonces seguramente sea mucho más fácil de retirar. Os quería grabar este pequeño clip desde el móvil porque hace ya varias horas que me he aplicado el tinte de pecas de Chiclam y la verdad es que no se ha movido para nada. Y eso que estamos ya a mitades de junio y aquí en Barcelona hace muchísima calor y humedad sobre todo. Y el que me apliqué también para haceros el swatch tampoco se ha movido para nada. Mira que he estado fregando platos y haciendo cosas por casa pero la verdad es que no se ha movido para nada. No he intentado desmaquillármelo con el bifásico pero quería ver cuánto iba a durar y la verdad es que el producto dura muchísimo así que para este verano la verdad es que le doy un 10. Os animo a todos y a todas que si os gustan las pecas falsas vayáis a comprarlo porque es bastante económico, os va a durar muchísimo y el producto funciona de verdad. Además de que no conozco otras marcas que tengan productos para hacer pecas, puede ser que lo haya pero yo la verdad no los conozco. Yo me despido de todos, os mando un besito enorme donde quiera que estéis y nos vemos en el próximo vídeo.